El último rinoceronte blanco del norte macho que quedaba en el mundo, llamado Sudán, fue sacrificado tras agravarse la enfermedad que sufría desde hace varias semanas. Los encargados de la Reserva Natural Keniana de Olpeyeta, donde vivía desde el 2009, informaron que la enfermedad que padecía este animal de 45 años empeoró significativamente en las últimas 24 horas, por lo que decidieron terminar con su vida. Ahora solo quedan dos rinocerontes blancos del norte y ambos son hembras.